Te contábamos en los títulos que Juan Carlos Baglietto y Lito Vitali están estrenando un nuevo disco. Se llama Más de lo Mismo. ¿Y dónde lo van a estrenar? Acá, en la televisión pública, en el Estudio 1. Va a ser esta noche a las 20 horas y la televisión pública te invita a que vengas y participes de esa presentación musical que se anticipa como realmente muy, pero muy disfrutable. Y ese show que hoy se va a grabar a la noche en el Estudio 1 va a ser presentado el sábado 2 de julio por las pantallas de Canal 7. Así que la invitación está hecha para que vengas a disfrutar de Más de lo Mismo en vivo y en directo. Y para saber un poco más de qué se trata, nada mejor que escuchar a los dos músicos que te cuentan a continuación de qué va este nuevo Más de lo Mismo. ¿Por qué Más de lo Mismo? ¿Por qué es Más de lo Mismo? Lo que pasa es que está buenísimo que sea Más de lo Mismo, así lo sentimos nosotros. Empezamos a ensayar para esta nueva etapa y empezamos a ver que lo que nos sucede juntos es parecido a lo que nos sucedía siempre con la potencia del reencuentro. Las músicas nuevas que agregamos tienen un formato y un espíritu similar al de siempre. Entonces dijimos, está bueno que no querer hacerse el raro y cambiar por cambiar. Ahora, que no todo lo que ya haya sucedido está mal, digamos, ¿no? Si no, con ese criterio debiéramos descartar a los viejos. Bueno, cosa que muchas veces sucede, pero nos venimos a plantear una visión, una prolongación de lo que dejamos reposando 10 años atrás. Es la continuación de esa historia. Por eso Más de lo Mismo. Y de alguna manera subrayar el concepto de que la tradición y todo eso está bueno que existe y está bueno que uno la pueda mantener, ¿no? ¿Realmente entonces está basado en la música popular, justamente? Sí, música popular argentina de tango y de folclor, algunas músicas compuestas por rosarinos que tienen que ver con... En esencia tienen mucho que ver con el tango y el folclor también, ¿no? Con una visión particular, pero con eso, con música argentina de raíz folclórica en general. Eso es lo que se va a poder apreciar en vivo este viernes a las 20 y también posteriormente el sábado 2 de julio a las 19 por la TV Pública. Exacto, el viernes lo grabamos aquí, en el Estudio 1. Los esperamos para que puedan presenciar y se emite el sábado 3. ¡Gracias!